Anoche había prometido a Cristian Baca y a mi otro amigo Fernando Pecorino que iba a mejorar un poco el video donde estoy un poco hablando sobre el no programado que en realidad básicamente lo que estaba tratando en ese momento del día, de entrada la noche de reflexionar un poquito o de pensar un poquito. Esa cuestión de lo, nosotros nos encontramos generalmente charlando con personas a las cuales ya recontra tenemos conocidísimas y todo eso y de repente es como que a veces nos permitimos ir hacia el encuentro del azar, de lo no programado. Cuando eso sucede, sucede de manera desintencionada, simplemente vamos por la vida haciendo nuestras cosas y de repente interviene el azar. En lo que para algunos puede denominarse como destino y para otros simplemente camino y para otros es este... Un instante, un momento de su existencia. Y el esquema interesante para mí de esto de estar a veces con la intervención del azar radica en que muchas veces esas conversaciones que se dan con personas que no teníamos en carpeta agendada, ni mucho menos, se vuelven a veces tan alimentarias, retroalimentarias, muchas otras. Y que uno después, cuando vuelve a su ritmo habitual de programación, le queda eso no programado bollando como una suerte de intervención, de poder repensar todo lo que viene haciendo de una manera en que a veces no sabe si realmente la intervención que se da de lo no programado tiene que ver con un orden que está mucho más allá de lo que por ahí está en su amplificación de sentidos y que no puede gobernar, ¿no?, y que entiende que esa amplificación, que son los sentidos, lo gobiernan a uno. Y esa multiplicidad de factores que suman a ese inicio desconocido, que suele ser perturbador, de cierta manera. Bueno, esto es más o menos el esquema de hablar de un poquito de lo no programado cuando estamos con alguien que realmente no conocemos y que interviene de alguna manera una fórmula donde no interviene el prejuicio ni nada por el estilo. Bueno, salud, amigos. Un nuevo día comienza. Quería corregir un poquito lo que anoche me había atrevido, pero no lo pude terminar. La posibilidad de que hoy, sí. Si lo balanceamos con las relaciones que conocemos y esa sensación de pérdida a veces que da de retroalimentación, porque ya conocemos todo el mecanismo de pensamientos y formas de expresión de la otra persona, hasta de gestos que abordamos desde los sentidos, es como si programáramos los sentidos y no dejáramos que entonces esos sentidos nos gobernaran nuestros actos o nuestro decir o pensamientos. Entonces, como si le restáramos a la fuerza del azar su capacidad de intensidades. Bueno, hay mucho para decir, seguramente, de parte de ustedes. Entonces, no está mal si tienen ganas de agregar comentarios porque está buena. Me parece que está muy bueno para hacerlo.